¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos un día más a TheNikoxGames, bienvenidos a un nuevo gameplay. En el día de hoy estamos en Overwatch 2 y este gameplay de Overwatch, chavales, ya vais a ver que es canelita en rama, literalmente. O sea, es un gameplay de calidad, un gameplay de los que llevaba literalmente yo tiempo sin sacarme aquí en Overwatch. Y bueno, al principio, en esta primera ronda, bueno, juego bastante bien y tal, me hago un montón de kills y todo lo que tú quieras. Pero bueno, en las siguientes rondas, o sea, vais a ver cómo juego ahí en un momento que creo que es al final del gameplay, que literalmente me deleiteo a todo el equipo. Y bueno, pues hoy estoy jugando con Mauga, que es un personaje que, bueno, lo había probado unas cuantas veces y me mola mucho, la verdad, este personaje porque tiene un daño de locos. O sea, puedes meterte ahí a hacer rus, que es lo que a mí me mola y tiene un daño muy, muy, muy bueno. Bueno, en esta ronda, como digo, no se nota tanto, pero ya veréis que en la siguiente partida, o sea, es que me pongo a escalar y es que aquí no me para ni Dios. Pero bueno, o sea, tenía el juego de Overwatch ahí y tenía este gameplay por ahí grabado de un día, tío, y que me salió la partida de locos y dije, guau, es que me la voy a grabar. Al principio, antes de grabar, estaba con otro personaje y dije, guau, me voy a poner a Mauga, tío, y vi a trejardear y me voy a grabar la partida. Y así salió. Al final la acabamos ganando y, bueno, pues me acaba saliendo, como digo, un gameplay de locos. No soy mucho de subir Overwatch ni tampoco de jugarlo, ya lo sabéis, pero bueno, de vez en cuando me meto aquí a jugar Overwatch porque me mola el juego, la verdad. Me parece muy entretenido y de vez en cuando, pues me meto ahí y me saco algún gameplay, ¿no? Que otro. Pero no estoy muy viciado, pero la verdad es que siempre que voy con Mauga, tío, me acabo sacando gameplays buenos. La verdad es que Mauga es un personaje que me ha molado mucho, tío, es un personaje de Overwatch 2, en el 1 no estaba, así que no le pude trejardear tanto, pero bueno, en el Overwatch 2 me vicio bastante. Bueno, habéis visto esa jugada nada más salir de la base, o sea, hay bastante fail por mi parte, pero bueno, ahora, chavales, va a compensar porque ya veréis como desde el momento, o sea, que me meto al punto, o sea, es que ya es que no me sacan, bro. Y eso, o sea, del momento en que entro al punto, chavales, o sea, es que ya no me pueden eliminar ni nada. O sea, yo entro al punto, bro, me meto por ahí y acabo deleiteando a todo lo que se mueve, literal. Aquí parece ser que puede que incluso que muera. Bueno, acabo entrando al punto, una baja por una baja, pero al final acabamos ganando la partida, o sea, lo que me flipa es que cómo acabamos ganando la partida y me acabo literalmente casi todo el tiempo haciendo yo a todos los enemigos solo, porque no entran, como veis, muchos de mi equipo conmigo a la base, o sea, que al final, pues, es... No voy a decir todo gracias a mí porque no quiero ser egolatra, ¿sabéis? Pero, o sea, gran parte de la partida de que ganáramos sin duda era por mí, ¿sabes? Porque la gente, tío, no se metía al punto. Yo estoy ahí, como veis, pues todo el tiempo en el punto y la gente, pues, poquita cosa hace. Yo estoy aquí literalmente contra 70 personas y por eso, pues, muero muchas veces. Pero bueno, había un healer que la verdad que el healer lo hizo muy bien, su posición y tal. Aquí, como veis, doble baja con ese impulso. Bueno, la verdad que el healer de esta partida sí que hizo muy bien su posición porque todo el tiempo me estaba curando y yo, pues, estaba, pues, eso, en el punto, saliendo, entrando, saliendo, entrando y no dejando que nadie se lo quedara, vaya. Tengo que intentar eliminar a todos los que estaban en el punto para conseguir esa captura que ahora mismo, como veis, ya lo he capturado el punto. Bueno, no, no lo capturé, mentira, casi. O sea, todavía ahora mismo hay alguien en el punto y no lo estoy pudiendo capturar. Pero ahora ya en cuanto que no haya enemigos, pasamos a tomarlo nosotros, efectivamente, como veis. Y bueno, pues ya ahora sería aguantar en el punto, permanecer y que no nos saquen de aquí, ¿no? Bueno, yo como veis, aquí con Bauga, o sea, estoy mazo de tryhard. O sea, me meto en el punto, salgo, me meto en el punto, salgo. O sea, estoy muy tryhardeando. O sea, no quiero que entre nadie al punto. Y ese es, al final, nuestro objetivo, ¿no? O sea, nosotros somos un tanque, no somos un personaje de daño ni un personaje healer. Nuestro objetivo es comernos mucho daño y hacer mucho daño y no dejar que el equipo avance. Y aquí yo creo que en esta partida mi función, ya no bajas muertes porque a lo mejor podrían haber sido mejor. Muero algunas cuantas veces en esta partida de manera muy tontas. Pero lo que es mi función en la partida yo creo que está mazo de bien hecha. O sea, estoy tanqueando lo máximo posible y eliminando a un montón de enemigos, como estáis viendo. Y ya no sé si es en esta ronda o es en la siguiente, porque creo que en esta ronda, ahora me estoy dando cuenta y en esta ronda yo creo que a nosotros nos ganan, chavales. Pero en la siguiente ronda es cuando me acabo haciendo el jugadote, que creo que... Sí, efectivamente es en la siguiente ronda. Creo que en esta ronda al final nos acaban ganando. En el último momento se acaban metiendo aquí, tomando el punto. Y bueno, pero en la siguiente ronda yo ya estaba mazo picado y dije, no, o sea, no voy a perder esta partida. Y bueno, es que quiero que veáis literalmente la jugada final del gameplay, porque es que eso es, es literalmente lo mejor de todo el gameplay. Pero bueno, aquí como veis, no sé en qué momento la verdad nos acaban quitando el punto. 100% que no la acaban quitando, porque hay otra ronda más después de esto. Ah, vale, era aquí, seguro. Bueno, llevábamos una racha de nuevo asesinatos, o sea, que ni tan mal, o sea, estábamos ahí metidos y no nos sacaba del punto ni Dios. Pero ahora aquí se tira bien la ulti, la verdad, esa Eva se tira bien la ulti. Y esa D.Va se acaba tirando bien la ulti y nos acaba quitando el punto. Pero ahora ya veréis, chavales, que en la siguiente ronda vamos a trijardear mucho y vamos a eliminar a un montón de personas. Ya veréis, o sea, es calidad este gameplay. O sea, esta última ronda para mí es literalmente la mejor. Y bueno, pues, ¿cómo es que acabé grabando Overwatch? Me preguntaréis, pues, como digo, es un juego que tengo ahí, que suelo jugar, pero no suelo grabar, la verdad. Pero tío, hay veces que acabo jugando Overwatch y yo me lo paso muy bien, la verdad, jugando Overwatch. Bueno, aquí ya, como veis, empieza la última ronda y estoy gilipollas y me acabo muriendo otra vez. Bueno, esa muerte se podía haber omitido, la verdad, al igual que en la otra ronda esa muerte. Aquí es que como estaba con esto de la habilidad esta que tiene, es un poquito incontrolable y hay veces que se te va totalmente. Y eso es lo que me pasó en las dos rondas. Pero bueno, o sea, que ahora ya veréis que a partir de aquí, o sea, en ese momento he hecho un poquito el gilipollas, la verdad, 100% confirmado. Pero ya veréis que a partir de aquí, o sea, empiezo a trijardear muy, muy fuerte. O sea, es que no dejo que nadie entre al punto. Y bueno, pues ya veréis, o sea, es que quiero que veáis, de verdad, lo del final es muy, muy loco. Cómo me acabo aguantando aquí en el punto, o sea, me parece loquísimo. Y bueno, pues también, oye, el healer la verdad que hizo muy, muy bien su trabajo. O sea, me he estado dando cuenta que todo el tiempo prácticamente me ha estado curando. Y bueno, pues si el tanque es bueno y un healer es bueno, yo creo que se pueden hacer entre ellos dos solos la partida perfectamente. Aquí me acabo haciendo a uno, como veis, que estaba ahí escondido, guarreando. Digo, esta es mi oportunidad, voy a meterme ahí y no va a entrar nadie. Y literalmente es lo que acaba pasando. Bueno, yo siempre os doy el consejo, chavales, de que en el Overwatch vayáis con un healer. O sea, lo que os digo, o sea, si tú tienes un healer al lado tuya, bro, yo no voy a morir en Overwatch. El problema suele venir cuando no hay un buen healer en el equipo o uno que está haciendo alguna cosa rara. Pero bueno, si todo el equipo va juntito y tal, o sea, es que yo no tengo, mi objetivo como tanque no sería el morir. O sea, sería el aguantar como nadie. Pero bueno, ya depende del healer, depende del equipo, depende de la suerte y depende de muchos factores. Pero, como digo, con un buen equipo no es necesario que el tanque muera en ningún momento. O sea, mi objetivo es comerme daño, como veis aquí, meterme, hacer mucho daño. Y bueno, pues aquí me van a matar. No sé cómo no me han matado. Se acaba de tirar la ulti y acabo de aguantar, pero por la puta cara. O sea, no sé en qué momento no me matan, la verdad. Aquí tiramos a la diva, la acabamos eliminando. Y bueno, aquí ya estamos, yo creo que ya casi en la final de la partida, ¿no? Sí, efectivamente, final de la partida. Ya estamos aguantando aquí. Anda, ahora no me van a tomar el puntito, ¿no? Claro, bueno, ahora nos acaban sacando a todos del equipo de aquí y acaban tomando el punto. Pero bueno, tenemos un 99%, o sea, es tan sencillo como que lo tomemos nosotros y ya está. Bueno, otra muerte innecesaria. En mi colección de muertes innecesarias de este gameplay. Pero oye, chavales, o sea, quitando estas muertes tontas de que me caigo para abajo o de que en un momento entro demasiado tryhard y estoy yo solo contra 5. O sea, no me podéis decir que este gameplay no está muy bien jugado. De hecho, es que me llevo al final la última jugada, me la acaban dando a mí. Aquí, o sea, mirar. Mirar cómo estoy entrando al punto, o sea, esquizofrénico, ¿no? Lo siguiente. O sea, mirar cómo acabo de entrar al punto ahí con mi ulti. Y mirar ahora cómo acabo eliminando a todo el mundo. Esta es la fucking jugada que os estaba diciendo. O sea, mirar qué puta jugada más preciosa y más maravillosa. Me acabo sacando y con esta jugada, pues, obviamente, acabamos ganando la partida. Quería que lo vierais, quería que le echarais un ojo al gameplay, tío. Porque llevábamos mucho tiempo sin subir Overwatch. Fue uno de los primeros juegos que subí al canal, Overwatch 1. Y la verdad que, yo que sé, tenía ganas ahí de sacar un gameplay de Overwatch. Aquí mirar la destacada me la acaban dando a mí. O sea, mirar, me acabo, literalmente, me acabo tirando a todo el equipo. O sea, me acabo de hacer 3 con este 4. Por ahí viene otro 5 y 6. O sea, qué locura. En fin, voy a dejar el gameplay por aquí. Espero que os haya molado. Ha sido un gameplay de Overwatch. Si os mola, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dad like, suscribiros, comentar. Y nos vemos, como siempre, en futuros vídeos aquí en TheNikox Games. ¡Chao, chao!